G Está de vuelta ¿Y quién? DMT Directo del BBR G Na 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 ¿Ok? Lo que dice la envidia nunca me importó Siempre busqué la calma dentro del corazón Fumando relajado me tiré en el sillón Porque si me enrosco y les compro me voy pa'l pabellón Mandarte a la mierda la que te repario Si dice que estoy loco esta es mi decisión Coloco verso, descoloco, escupa el micro Me subo al micro voy de ruta, refresco mi show No confiar en nadie así la vivo campeón Creyente de la muerte esta es mi religión Disfrute un día más fíjese lo señor Porque cada día nuevo es un día menos Entendiste bien y si no que hay A los cachetazos aprenderás A callarte la boca si no vas a aguantar Porque por vivo acá en el barrio te pueden caranchar Vivo relax No me apuro por nada Mira noticiero para no Ikea Y yo no me hago ni drama Voy caminando sonriéndole a la vida Porque la muerte llega No hay tiempo de despedidas Y si la vida es una sola pa' que desperdiciar Miro por la ventana y digo cual hay No hay tiempo que perder, ya no puedo esperar Me hago un mate, prendo un pucho y me pongo a rapear Y si la vida es una sola pa' que desperdiciar Miro por la ventana y digo cual hay No hay tiempo que perder, ya no puedo esperar Me hago un mate, prendo un pucho y me pongo a rapear Pasan los días y sigo en la misma mierda Caminando al laburo, el bondi ya no llega Vuelvo tarde siempre a casa, me salto a la cena Pero me armo un par de pistas pa' romper la escena Ya no paso tanto tiempo en la vereda Cambié mis posiciones cuando vi la muerte cerca Pero no se confunda, sé como patear la sheka Y pongo mis dos huevos cuando quiere y donde sea Hablame de frente Si la cosa está picante siempre hay que mostrar los dientes Plántate y no tiembles Porque por plata baila el money, por fama vende los jete Posta bro, ya discutí varias veces Escuchando a un hipócrita diciéndome idioteses Pero entendí que nada le es suficiente Buscan ser feliz con plata y el amor es suficiente Y si la vida es una sola pa' que desperdiciar Miro por la ventana y digo cuál hay No hay tiempo que perder, ya no puedo esperar Me hago un mate, prendo un pucho y me pongo a rapear Y si la vida es una sola pa' que desperdiciar Miro por la ventana y digo cuál hay No hay tiempo que perder, ya no puedo esperar Me hago un mate, prendo un pucho y me pongo a rapear Y si la vida es una sola pa' que desperdiciar Miro por la ventana y digo cuál hay No hay tiempo que perder, ya no puedo esperar Me hago un mate, prendo un pucho y me pongo a rapear Y si la vida es una sola pa' qué desperdiciar Miro por la ventana y digo cuál hay No hay tiempo que perder, ya no puedo esperar Me hago un mate, prendo un pucho y me pongo a rapear